Por esas ganas de probar productos distintos, productos que nos hacen esplemáticos y productos que simplemente se producen allí con esa calidad. Esta marca es Salamanca en bandeja y como digo aglutina a esos productos de calidad de la provincia. Yo os voy a presentar un primer producto. Un primer producto que Raúl, desde Real Esportías y Farinatos, nos va a decir que sí que es único porque esto se puede probar simplemente en Salamanca, ¿verdad? Sí, es Salamanca en bandeja que podemos decir que hacemos Farinata y Farinata es un poco más normalizado en la zona de Salamanca. Es una zona de Salamanca, es una zona de Salamanca.